Es el milagro de la vida en el kilómetro 6 de la vía Evitamiento. Una niña de 3 kilos nacía entre el tráfico y bocinazos de los carros en los previos a la Nochebuena. Puerto Damián, de 34 años, la valiente madre, se encontraba en el asiento posterior de este auto. Un paramédico corta el cordón umbilical y trasladan a la recién nacida a una ambulancia de lanzamiento. La tarea de parto se inició cuando la familia Espinosa-Damián se dirigía desde su casa en Cajamarquilla al mercado central para realizar compras navideñas. La pequeña se adelantó y llegó al mundo cumplido el octavo mes de gestación. Y íbamos a ir a hacer unas compras por acá, por el centro de Lima, comprar sus juguetes, de alguna manera. En eso ya comenzó un poco más dolor, más dolor, y encontramos un tremendo tráfico de Puente Nuevo a Hacho, ¿no? Y ese lapso es lo que ocurrió. Y ya las contracciones. En este caso, la señora Berta colaboró bastante con los paramédicos porque no eran las mejores condiciones, pero la experiencia y la calidad de la atención y el compromiso con una vida hicieron que esto tenga mucho éxito. Madre e hija fueron trasladadas al hospital Arzobispo Loaiza. A pesar de las condiciones en que se dio el alumbramiento, ambas gozan de buena salud. Y esta mañana recibieron la visita de uno de los especialistas de línea amarilla que atendió en el parto. Traemos este presente a la niña. Ya, muchas gracias. Ya hay un saludo a tu esposa, la señora Berta. Y bueno, que Dios los cuide. Sí, muchas gracias. La pequeña Milagritos y su madre fueron dadas de alta. El padre, quien tiene tres hijas más, aprovechó las cámaras para solicitar ayuda. Ya que el nacimiento se adelantó, ya uno había ahorrado para los pañales y la leche. Yo quisiera pedir un apoyo, ¿no?, a nuestra ministra, o si no a Pedro Pablo de Cuchillo, nuestro presidente, a su señora Nancy Lanchi. Yo quisiera que me den un apoyo económico, porque yo tengo tres hijas de edad escolar, las tres, y quisiera que me den un apoyo económico. Yo soy una persona humilde. 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 Gracias.